Música Tú pensabas mejorarte con los amores de un hijo Que feliz se la pasaste con un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu hijo Música Música ¿Quieres que te perdoné? Mierdes con los que no eres de felicidad Música No se me olvida tu nombre No se me olvida todo sencillo Soy pobre y no soy rico Pero si no hay de vergüenza Música Música Para que quieres que vuelva Si eres sin utilidad Música Música ¿Quieres que te fuiste? Música ¿Quieres que cansa entre las flores? O tengo un amorcito Que resumo a mis amores Música 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 Tú pensabas mejorarte con los amores de un rico. Que feliz se la pasaste con tu nuevo cariñito, pero tú no lo dejaste porque no era de tus hijos.